Aquí acompáñenme a hacer otra receta fácil y rápida. Aquí vamos a hacer unas calabacitas a la mexicana, pero como ustedes pueden ver, yo aquí estoy usando una zucchini, pero también ya tenía listas dos calabacitas mexicanas y las revuelvo. Ahí a mí se me hacen muy ricas, me saben igual, pero ustedes pueden usarlas de su preferencia. Aquí estoy usando un cuarto de cebolla, la estoy cortando en cuadritos para este, todo, más bien todo corto en cuadritos, la cebolla, jitomate y chile. El chile, yo estoy usando el serrano, pero ustedes pueden usar el jalapeño o el de su preferencia. Si a ustedes no les gusta la comida picante, pues pueden usar el chile morrón en lugar de chile serrano o si no, como les digo, pueden usarlo o lo pueden omitir como ustedes gusten. La verdad a mí me encanta la comida bien picosa, así que por eso le pongo chile serrano. Y aquí les dejo como estoy cortando todo y ahorita vamos a empezar a sazonar todo. Yo estoy usando como unas dos cucharitas de aceite, pero es aceite de olivo. Este, yo cocino con ese y ahí como pueden ver, este, traigo unos guantes porque me dejaron una crítica que no sé qué pasó con lo de mis uñas, que no sé qué. Pero la verdad, este, me siento bien inútil con los guantes. Yo no puedo trabajar con guantes, así que bueno, nada más era eso. Aquí ya voy a empezar a sazonar las, las, los vegetales, todos, la, primero sazono mis calabacitas y sigo con la cebolla y el chile y luego, este, voy a poner el, al último pongo el jitomate. Yo estas calabacitas las voy a acompañar con unas pechugas, este, empanizadas, pero ustedes la pueden acompañar con lo que ustedes gusten, también tiene una carnita de puerco, sabe delicioso. Pero como les digo, yo voy a hacer unas pechugas empanizadas, que también les voy a tener listo el video para que vean cómo yo preparo mis pechugas. Aquí estoy usando este sazonador, pero este sazonador yo lo preparo, yo mezclo varios sazonadores y varias cosas. Ahí cuando haga uno se los voy a dejar, les voy a dejar que es todo lo que yo le pongo para que vean cómo lo preparo. Espero y les guste. Como les digo, la verdad a mí me encanta, están riquísimas estas calabacitas a la mexicana con cualquier tipo de carne o hasta así solas también. Si gustan, nada más le pueden poner quesito de su preferencia y listo. Eso va a ser todo. Bueno, aquí les voy a dejar cómo quedaron y si puedo les dejo una fotito de cómo prepare yo mi plato para que se les apetezca. Bueno, si ya llegaron hasta aquí, les recomiendo que me regalen un like, que se suscriban los que no están suscritas y las que les gusten mis recetas. Toquen la campanita para que YouTube les recomiende todas mis recetas que voy a estar subiendo varias y aquí la estoy probando si me quedó buena de sal. Me quedó perfecta, me encantaron cómo quedaron y esto va a ser todo. Espero y les guste. Gracias. Bye.